Música Hola que tal, bienvenidos al tiempo del deporte Aquí en la red de televisión municipal motrileña Que si les parece en el día de hoy tenemos que empezar felicitando a una atleta granadina como es María Pérez La atleta de Orce ha conseguido hoy su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París En esta ocasión acompañada por Álvaro Martín en la prueba de relevos de En Marcha De esta forma se convierte en los primeros atletas españoles que en la historia han conseguido dos medallas en los mismos Juegos Olímpicos Hoy la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro y el concejal de deporte Daniel Ortega Han querido felicitar a la granadina y han recordado que María Pérez a lo largo del año En varias ocasiones se encuentra preparando competiciones en distintos puntos de la costa tropical y en especial de Motril Bueno, la verdad es que es un orgullo para toda la provincia de Granada No solo para su pueblo Orce, sino yo creo que para toda la provincia de Granada Que una granadina de la talla de María Pérez, bueno, pues haya hoy colgado la medalla de oro Y además es la primera vez que una deportista española consigue dos medallas en una misma Olimpiada La verdad es que hace poco coincidí con ella en el palco precisamente del Granada Club de Fútbol Y bueno, iba con muy buenas sensaciones, había tenido una serie de problemas por una urticaria que le había salido Que esperaba recuperarse y bueno, María es una campeona, es una persona súper, súper, súper humilde Muy trabajadora y bueno, como ha dicho el concejal de Deportes, el hecho de que otra Olimpiada la haya preparado en Motril Por las condiciones que tenemos fundamentalmente de humedad y está tan cerca del centro de alto rendimiento de Playa Granada Bueno, pues denota que campeones olímpicos están escogiendo las instalaciones deportivas de nuestra ciudad Para hacer su entrenamiento y bueno, pues la esperamos con los brazos abiertos Porque yo digo, tiene que ser un orgullo para toda la provincia de Granada Pues sí, ya hace unos años que Luisa y yo la recibimos aquí La verdad es que sabemos el gran trabajo que hace durante todo el año Yo creo que es 100% merecedora de todo lo que le está pasando Y al final, pues nosotros encantados de que personas como María vengan aquí a entrenar de Motril Que disfruten de nuestro Motril Y esto también al final refleja también las dotaciones que tiene Motril para la práctica deportiva Tenemos grandes instalaciones deportivas para la práctica deportiva Y luego también zonas, perdón, zonas para practicar cualquier deporte Y luego también las condicionantes que tiene el que podemos trabajar a una humedad bastante alta Muy cerca también de esa renovada para hacer ese contraste de altitud con nivel del mar Y por tanto nosotros como motrileños nos tenemos que sentir súper orgullosos de lo que haya conseguido María Y desde aquí queremos felicitarlo tanto la alcaldesa como yo A que disfrute de esa medalla de oro y plata Y nada, pues aquí esperando la parga y si algún día quiere venir otra vez a entrenar Aquí la recibiremos con los brazos abiertos Como decíamos desde aquí nuestra felicitación Nos vamos a otro tema relacionado con el mundo del deporte Porque de espectacular se puede considerar el mural que se ha realizado en la fachada de entrada al Estadio Municipal al Escribano Castilla Un emotivo y espectacular graffiti da la bienvenida a los aficionados que acuden al Estadio Municipal al Escribano Castilla Y que ha sido realizado por el artista colombiano Mario Maza En el que quiere mostrar su apoyo al club motrileño y a la vez reflejar el sentimiento blanqueazul de todos los aficionados Un mural en el que quedan plasmados diferentes personas que han sido muy importantes en la historia futbolística del motril Entre ellas Miguel Novo, Fausto, Will del Barcos y Paco Milán, entre otros Es un regalo para motril La historia era que queríamos homenajear lo que eran las barras del motril El sentimiento, la afición, las leyendas, las mujeres, los colores y motril Y había elegido personajes significativos Sí, y lo fui conociendo Mientras iba haciendo el mural me iban contando las historias de los personajes Quiénes eran, cuál era su aporte al deporte, cuál era su aporte a las personas Y me fui como involucrando mucho con el cuento y traté de hacer lo mejor que pude y aquí está ¿Cuánto tiempo te has tirado para hacer este pedazo mural? Fue casi una semana, una semana larguita porque lo hacíamos solo en las tardes Por el calor que hace que es evidente Y siempre hubieron varios días en los que nos extendimos hasta altas horas de la noche ¿Y has elegido principalmente los colores de motril, azul y blanco? Sí, pues según lo que me contó mi amigo Dani Lo que eran los colores, lo que eran los personajes Y decidimos que todo el mural fuera principalmente azul Que predominara el azul Desde luego vas a quedar en la historia de Motril No solamente el mural del campo de fútbol Sino también tiene otros murales en otros puntos Tenemos el de la piscina municipal Tenemos este y tengo otros que he hecho para personas particulares Pero no es que yo quede en la historia de Motril Es que Motril quede en la historia de todos Esa es la finalidad ¿Y como una persona como tú, que llevas poquito tiempo en Motril Te metes en un sentimiento tan grande? A ver, emigrar no es fácil Nada fácil Pero cuando llegas a una parte como esta Que no te hacen sentir que has emigrado Que te hacen sentir que estás en tu casa Hombre, lo mínimo que podía hacer era agradecer de esta forma Y mi forma de agradecer siempre es con arte Que es lo que sé hacer Por cierto, lo agradeces con arte Y tu familia también lo ve reflejado a través de las redes sociales Sí, efectivamente Mi madre más que todo Se encarga más que las noticias de divulgar el cuento Ella siento orgullosa y yo orgulloso de hacer esto Gracias a ellas que lo hago también Que fue la que me impulsó siempre a pintar, dibujar, al arte Y ya para terminar, ¿cuál va a ser tu próxima aventura? Eso lo voy a decidir ahorita con este par de amigos Pero si, es que yo en mi cabeza tengo muchas aventuras Tengo, ahorita quisiera hacer un mural Homenaje a los pescadores del puerto Yo soy del puerto Y quiero homenajear a los pescadores Y eso que se ha perdido como un poquito allí Que los niños y los jóvenes de ahora no entienden la importancia De cómo se forjó todo esto en base a la pesca Esa es mi próxima aventura Un mural que es una auténtica obra de arte Ha indicado el Compejado de Deportes del Ayuntamiento de Motril Daniel Ortega Moreno Sí, la verdad que esto era algo que tenía en la cabeza hace muchísimo tiempo Pero verdad que todavía no había encontrado una persona Que sacara de mi cabeza lo que yo tenía para plasmarlo aquí en la fachada del Esquivano Castilla Y la verdad que, bueno, con Mario la verdad que ha sido bastante fácil Le explican la idea y él ya se hace toda la historia en la cabeza Me dijo que tuve una noche sin dormir prácticamente cuando le comenté el proyecto Y la verdad que creo que ha quedado muy bien Lo hemos hecho con todo el corazón del mundo Intentando que todos los aficionados de Motril Todos los que les guste el fútbol Pues se vean reflejados en el mural Y bueno, es verdad que si nos pusiéramos a ver cuántas leyendas faltan Pues prácticamente tendríamos que pintar todo el campo Pero bueno, hemos cogido cuatro Podían haber sido otros cuatro Pero al final son mucha gente la que ha hecho muchas cosas por el Motril Y bueno, al final agradecer los cuatro o cinco que están en el mural Y bueno, algún día pues bueno No nos vamos a negar a hacer a cualquier otra persona Que o bien o no esté O bien pues haya hecho mucho por el fútbol motrileño Sí, porque habéis cogido algunos personajes Todos son personajes significativos del fútbol motrileño Uno influyente en el ascenso Otro desde la parte técnica Otro autillero ¿Habéis cogido todos los palos? Pues sí, la verdad que hablé con el periódico Mucho Deporte Y fue prácticamente el que me dio prácticamente lo que es estos nombres Estas personas del fútbol motrileño Y bueno, la verdad que me pasaron las fotos Y por cierto en el mural también hay un agradecimiento a ellos Por habernos pasado esa documentación Y nada, al final obviamente hay mucha gente que me dice Oye, mi padre también y tal Pero bueno, creo que el Escribano Castilla es bastante grande a su alrededor Y bueno, nunca nos descartamos de hacer alguna cosilla más Escribano Castilla, piscina municipal, pabellón Sí, la verdad que con Mario es lo que te digo Todo lo que pasa por mi cabeza, eso lo explico Y él gustosamente también trabaja muy rápido Hemos estado también prácticamente tres semanas aquí en el Escribano Castilla En las tres semanas de más calor también de todo el verano Y bueno, al final hemos hablado mucho Hemos hablado de muchísimos proyectos Y creo que es una buena forma de zonas que no estén a nivel visual bonita en motriz Pues darle un cambio y al final pues mira Para ver una fachada blanca que no te decía nada Pues prefiero tener pues esto Y que cuando vengan los aficionados del motril Ya entren con ese corazón blanco y azul Y entren al campo pues para animar a su equipo Animar al motril que esta tarde juega Y nada, la verdad que esperemos que tengamos una gran temporada Graffiti que ha sido visitado por la alcaldesa de nuestra ciudad Luisa García Chamorro Que ha querido felicitar al autor por reflejar un sentimiento La verdad es que es sorprendente Yo lo había visto en fotos que me ha ido y vos vídeos Que me ha ido mandando Dani Pero bueno, verlo en persona es impresionante Yo creo que los aficionados del motril Cuando vengan a animar a la afición Cuando vengan a animar a la motril Se van a sorprender mucho Agradecer el talento Yo creo que en motril tenemos mucha suerte De que Mario haya recalado aquí en motril Y que esté desplegando su arte y su talento Por distintos puntos de nuestro término municipal No solo este mural, el de las piscinas Incluso, bueno, pues el viernes que comienza la feria de motril También algunas casetas Ha sido él quien se ha encargado de hacer también esa decoración Incluso algún colegio que otro Como el Pablo Picasso Y bueno, como dicen también otros privados Que también le han encargado estos murales de grafiti Y la verdad es que para mí tiene mucho, mucho mérito No solo, como ha dicho el concejal de deportes Es captar la esencia La esencia del motril De la afición Captar a esos hombres Que han hecho del motril Lo que hoy, yo creo que a los aficionados No solo les va a gustar Sino que se van a encantar Y otra cosa, bueno, pues también recuperar El nombre de nuestro estadio Nuestro estadio se llama Estadio Municipal Escribano Castilla Y bueno, ahí está Para orgullo de la familia Y para orgullo de todos los motileños Este fantástico mural Sin duda precioso ese mural Que tenemos oportunidad de ver Si les parece hoy vamos a terminar Con imágenes Y la entrega de premios De un torneo de Bollet Playa Y Tennis Playa Que se ha celebrado Con motivo de las fiestas patronales De Playa Granada Tuvo lugar este pasado fin de semana Con un éxito total Tanto de participación Como de organización Y Tennis Playa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.